hola a todos les habla Iceman estamos aquí en la terminal fantasma de aguascalientes no sé si se acuerdan que aquí ya había sacado unos cuantos vídeos por ejemplo el del noreste no no era noreste era apolo platinum con el marco polo g8 el primer autobús sin retrovisores convencionales en méxico y pues vamos a ir a en principio a lagos de moreno pero como se ve muy corta la distancia pues no sé quizás si le le dé para algún otro lado por ejemplo san luis potosí que es una ciudad por ahí cercana y pues mientras vamos a echarlo a andar cerrar las puertas y las cajuelas y este skin si me acuerdo les voy a dejar el link de la descarga bueno no de la descarga sino de de la página donde lo pueden descargar que es móvil bus gaming que ellos son los que nacen muchos hacen muchos skins y lo mejor de todo es que son gratis y que no traen marcas de agua por ejemplo este lo acaban de subir bueno lo acaban entre comillas no porque con ustedes lo vayan a ver o cuando vayan a ver este vídeo y quieran acceder a descargar ese skin pues ya habrá pasado más o menos una semana pero pues si así es la cosa porque yo cuando lo estoy viendo la madre creo que es 24 no 25 de febrero ya fue día de la de la bandera más hermosa del mundo dicen por ahí ustedes qué opinan yo creo que si está chingona la bandera de méxico más allá de lo que pueda pasar con el país en general la bandera está chingona que sea lo de lo como dicen como es el dicho pues no sé que sea lo de cada quien lo que sea de cada quien la madre no no les a los no les a los dichos a ver a igual ahorita que frene como sentí que si fueran un poquito de putazo pero no le puedo hacer nada más chequen a ver vamos a dar escape vamos a opciones jugabilidad y si bajamos aquí en las opciones aquí me va a salir intensidad de la frenada hasta el mínimo no se le puede hacer nada más ahorita encuentro el comentario de un no sé si sea suscriptor o no pero me estuvo en tres vídeos comentando lo mismo que si le podía bajar la sensibilidad josué quesada fue el que estuvo en tres vídeos a ver el primero está bien ya le contesté un día que lo tenía que checar obviamente no no estaba en mi casa bueno no obviamente pero no estaba en mi casa en ese entonces en ese momento cuando él lo contestó lo comentó y yo le contesté y pues si era algo que quizás no me había fijado pero ahorita ya cheque bien y si pues lo tenía el mínimo antes de empezar este vídeo lo cheque y pues no hay nada más que hacerle más que tratar de manejar con más pericia no que se supone que es mantroquines su propósito es la conducción realista bueno dice mi banner de camiones pero en realidad camiones tracto camino tracto camiones en los últimos meses pues poco o buenos meses o semanas igual no llevo tanto aquí hay un easter egg dice esto no es un easter egg o tal vez si pay paypal me que dice blen blen torres como en el milton quien sabe aquí ahorrarás a huevo bodega ahorrar esos son anuncios chingones y eso es publicidad que atrapa que déjense de mamá lucha o cosas así eso eso es publicidad que atrapa entonces josué quesada que él ya el tercer al tercer comentario que me puso ahí se llamar todo güey ya ya te contesté ayer qué vas a hacer en en cada vídeo comentarme lo mismo de que bajan en la frenada bajan en la frenada esto hasta parece que lo estoy haciendo a propósito no los de frenes de chingadas pero es que les puedo decir de repente se pasa la frenada me pasó de la frenada y tengo que aplicar más presión aunque tengo el logitech 29 o sea que no estoy frenando con una tecla o sea es un es un progresivo para tanto para hacer leer acelerar y frenar entonces por eso debería ser mejor no pero bueno pues a la isman a veces le falla y pues ahí tienes tu respuesta josué quesada espero que ya si tienen a ver si tienen algo que comentar alguna crítica o lo que sea pues pónganle una vez para para que lo pueda leer o sea no es necesario que en todos lados me lo pongan o bueno en cada vídeo no lo digo porque sea un comportamiento común nada más por lo que por lo de ahorita con josué pero o sea estoy abierto obviamente a las sugerencias y críticas constructivas obviamente no sé si lo vieron pero en instagram un vato me puso 4 yo calculo como de en su etapa de adolescencia porque no no lo sentía yo muy maduro con sus expresiones a ver nada más que encuentran la notificación hay aquí en instagram ya ya me acordé dónde era ay wey no sabía escuchar tenía el teléfono con el volumen a todo lo que da pero no se supone que para eso está el nvidia broadcast no para cancelar el ruido exterior bueno la cosa es que aquí tengo el celular porque cuando no sé qué decir pues toda la conversación viene de mi interacción con ustedes fuera de youtube de los vídeos ya saben que yo siempre estoy abierto a convencer conversar un poco con ustedes sobre el juego o ayudarles en medida de lo que se pueda y ahorita voy a comentar algo más respecto a eso nada más estaba encontrando el comentario que dice jose luis came jose luis punto came dice hoy amigo eres aburrido puras cosas sin sentido dices era mejor ya coyek de trucks y trailers él si tenía gracia y daba un buen humor a los vídeos que siempre tener mucho extrañamos a ese compa porque el vato no no sabe escribir con signos de puntuación entonces yo al leer le tengo que dar esa esa emoción o esa energía que él trata de transmitir no escribiéndolo todo deprisa y pues no sé si se hayan dado cuenta pero ambos ambos de sus canales ya coyek es de los que más o más me fue el que más creció por lo menos aquí en méxico de de eso no quizás muchos inspiraron de muchos nos inspiramos a partir de él y de y de col chris para hacer un canal pues algo no parecido en en modos pero sin contenido no que a fin de cuentas que es hacer rutas con autoses y tractocamiones pues sí si eso es copiarle pues sí le estoy copiando pero ya coyek pues él era ustedes lo conocen ustedes han visto vídeos cual yo como no queriendo no suscrito pero sí llegué a ver muchos vídeos de de esos que más tenía virales por ejemplo ahorita me apareció uno en youtube de sus más virales era y de los que más recuerdo yo un etn un volvo grand y un como era el otro a pues un igual un etn pero enfermos en una ruta que tiene muchas curvas pues obviamente tiene lo suyo cada quien tiene su público es difícil complacer a todos obviamente yeko pues tenía más alcance si tiene más alcance todavía sus vídeos siguen publicados y obviamente no es lo mismo que yo porque yo de repente digo groserías hablo de lo que se me da un poquito la gana hablo de temas de pues que he visto por ahí que me resultan no digo relevantes para para el tema del vídeo en general sino para mí ese gobierno que sí cumple a chinga cuál será estamos llegando a Jalisco no polémica habrá con eso lo que sea pero bueno si te aburre en primer lugar yo si me aburro de algo no me quedo decirle al güey oye carnal eres aburrido yo simplemente digo bueno este güey que qué aburrido es y ya lo dejo de ver pero pues ya ir a comentar a a instagram que no te gusta pues no pierdas tu tiempo porque es contraproducente decir que algo te aburre pero vas a decirle al güey que te aburre no o sea es más bien incongruente si algo te aburre no le dediques mucho tiempo porque no es un consejo en general algo que no les gusta para que le van a dedicar tiempo no de todos modos van a para terminar medio asquedos del tema y y ni siquiera lo van a dedicar en algo que les guste entonces si ver al ice man trucking les parece aburrido pues no lo vean están los vídeos de jekoyek que no sé qué le habrá pasado o bueno no sé qué habrá pasado con él porque sus canales eran de mucho 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 éxito o son para el tema que es que son gameplays de de dos simuladores y bueno él también jugaba el el farming a mí no no me ha gustado o bueno no no me gustó ese juego cuando regalaron el 19 en en epic games pues sí obviamente lo descargue y ven aquí lo curioso que está el gps que vamos para lados de moreno dirección derecha pero no sé por qué me quiere hacer ir a la izquierda para luego regresar por aquí abajo así seguro es rapidísimo de hacer eso muchas gracias y aquí se apendeja en calculando ruta esto no tenía no me pasaba seguido pues pero creo que pasa por lo de el mod que les dije el de la escala real para la escala real para el tiempo y la distancia contigo en la distancia y a ver aquí para para mí no tengo pero si hay que parar porque al parecer viene el tren bueno a ver esperar a que venga el tren aquí nos quedamos sentados a esperar pues siéntese consigue así una silla para que no se canse de esperar ahora si viene el tren primera vez que me para el tren no aquí en el canal a ver de todo grafiteado pues al menos está chido no lo no sé si esté las texturas modificadas por el team reforma pero está chingón en mi más sincera y humilde opinión a ver creo que aquí se me va a quedar un poco corto el viaje para platicar más cosas pero y bastante bastante corto no sé de cuánto vaya a quedar pero bueno aprovechar y mandar saludos a el Ico Márquez que me dijo que su rutina de todos los días es salir del trabajo a las 3 que imagínate que chinga salir a las 3 de la mañana yo a esa hora estoy roncando de por si estos días me ha dado por irme a mimir a las bueno dos días seguidos nada más irme a dormir a las 9 de la noche porque yo después de esa hora ya no aguanto ya no aguanto ni el sueño ni la vida entonces ay aquí que pedo como le hago quería retornar pero vienen muchos mejor le doy por acá si no podría ser un problema de hecho aquí me había dicho Marco Esquivel que había que por aquí estaba la central o sea capaz si la encuentro no igual que en Aguascalientes la central fantasma o quizás no a ver si entro por aquí esto tiene no la verdad no eso es buen lugar para dejar el video pero esto no parece que fuera la la central les decía que el Ico Márquez me decía que su rutina salir a las 3 del trabajo prender la tela y poner nuevo video del poderosísimo Iceman así que pues muchas gracias espero que además del Ico Márquez pues haya muchos más de ustedes que les sirvan de algo estos videitos que siendo sincero pues si yo los grabo cada que puedo por ejemplo ahorita que es sábado 25 son las a ver que ahora son 10 y media de la mañana pues espero tener muchos tener muchos grabados para para no hacer lo que dice la madre aquí ya muro invisible no hacer lo que la semana pasada de dejarlo sin video algún día o sea un día sí y un día no pero bueno se hace lo que se puede y les quería comentar más sobre esta línea que había Expreso Tapatío Expreso del Noreste y Expreso San Marcos este último a Aguascalientes y el penúltimo a Monterrey me parece y pues son unidades que estuvieron en Ómnibus de México obviamente por el corte de pintura no engañan a nadie y pues ya nada más que comentar si se quieren informar de eso pues vean los videos de Movil Bus que ahí lo explica muy bien y a mí se me olvidó se me pasó se me pasó decirlo en este videito pero cortito pero rendidor espero que les haya gustado este video ya saben suscribanse síganme en redes cualquier consulta que tengan obviamente con coherencia del juego pues me la pueden hacer llegar en Instagram o Facebook que ahí tengo la aplicación para enterarme de cuando me mandan mensajes y no les contesto pues es porque estoy en escuela entonces eso es todo nos vemos en el camino ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!